Ya sabes, ya sabes, estamos en el parque Tupac Amaru, el regreso de Magdalen Rap 2024, ¿ok? J.C. Berlín, Southwink y termina Black Lion. ¡Bien, amigas! ¡Que nos vemos en 3, 2, 1, Berlín! Un chivolo es alemán, apártame una en tu bandeja, sabor a ella te vas. A ese chivolo no le pega el compás, yo quiero cambiar al tambo, al listo o a más. Al listo, al más y hablas como loca, cállate la boca si solo jalas coca. Un chivolo tanto se equivoca, que hasta pa' ser un tío eres idiota. Siempre nos hace reír, ¿no es otra? Parece que tiene frenillos en la boca. Y tú cuando rapeas te pones como loca, ¿cómo no pares ser inteligente entre dos idiotas? Esa es ajena, tiene frenillos en la boca, pero la chupa, nada la frena. Manito, yo cuando improviso vale la pena, tú cuando improvisas parece una novela. Y te crees guapo, y te crees bonito, ni cagando, chupo tu yujito. Y te lo ricas en mierda, no eres fiel, hay ninguna perda. Siempre hace rimas como esas, no tiene talento ni naturaleza. Han visto tu delgadeza, no es la pinta que tienes, sino el mensaje que expresas. Chivola, haría que de tu vida te olvides, yo no soy Cristian Domínguez. No dejaría de que me la chupes ni aunque tú me obligues. Que tú me obligues, tú no eres ni un ser decente. ¿Qué chucha te la va a chupar? Ni una vieja ni que fuera la hija del origen. Eso es lo que dice, son reales, solo hablan de actos sexuales. ¿Se metrías con hombres o con homosexuales? No tienes sentimientos y ahora los besos no valen. ¡Gol! ¡Gol! Aprovechando que ya salió a batallar, llevo el tiempo chocotejo. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor!